Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en este curso, en este módulo, el día de hoy, dentro del Diplomado en Derecho Procesal Electoral. Vamos a hablar del juicio de revisión constitucional electoral. Vamos a abordarlo el día de hoy desde dos ejes. Primero, una parte, perdón, en dónde vienen los antecedentes, de dónde nace el juicio de revisión constitucional electoral, cuáles son los antecedentes históricos, cómo la figura jurídica, cómo la institución jurídica se fue desarrollando, para posteriormente hablar de la judicialización de la política, que combina estos elementos, no únicamente, desde luego, el juicio de revisión constitucional electoral, pero que tiene un componente importante de judicialización de la política para ya después entrar a su procedencia, su naturaleza jurídica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿no? Hablando, déjenme, ahorita no voy a presentar, tengo un PowerPoint, pero ahorita decía, voy a comenzar con algunos antecedentes. Habrán escuchado, algunas de ustedes, algunos de ustedes, el famoso Amparo Morelos, ¿no? Más allá del caso específico, la idea era que los tribunales, o sí, los tribunales electorales federales, perdón, los tribunales electorales, los tribunales federales, podían revisar los actos electorales en las entidades federativas, ¿no? Si había facultades para el Poder Judicial de conocer cuestiones electorales, ¿no? Había un criterio que sostenía que sólo la soberanía de los estados, sólo a los estados, podían juzgar respecto de la validez o la novedad de estos, ¿sí? En esta cuestión relativa al Amparo Morelos, ¿no? Estaba la controversia de si se revisaban actos electorales o no. En realidad, lo que se ventilaba era la constitucionalidad de una reforma a una constitución local que permitía la reelección de un gobernador. Y, por otra parte, la integración del legislativo, ¿no? Pero, bueno, la parte central de la resolución era, y que había resuelto la Corte, era revisar si la esencia misma del sistema de gobierno, por interés de la libertad electoral, la calificación de los colegios electorales en las elecciones de sus miembros, si esa es calificación reversible o no, ¿no? Etcétera. No me voy a meter mucho en ese tema, sólo lo importante, porque la discusión jurídica y política que se da en el último tercio del siglo XIX era la idea de la incompetencia de origen. O sea, que entrañaba la posibilidad de que los jueces revisaran o no, en términos del artículo 16 constitucional, la competencia de las autoridades para ver la legitimidad a partir de la cual se ejercía la autoridad y se es competente. O sea, era una cuestión que definía la idea de la incompetencia de origen, la discusión al respecto, que definía, que determinaba los alcances del concepto competencia. Si la competencia tendría que abarcar o no la legitimidad, ¿no? Sabemos uno de los requisitos del 16 constitucional en cuanto a actos de privación tiene que ver con el fundamento y motivo, ¿no? Bueno, si la idea de la competencia de las autoridades políticas proviene de la decisión de la voluntad ciudadana, se puede controvertir esa competencia a la luz de la materia electoral, pensando que si los actos que derivaron en la constitución del poder, o sea, el acto electoral que le construye como autoridad son ilegítimos, entonces la autoridad no es competente, ¿no? O sea, la tesis es bien interesante en ese sentido, ¿no? El planteamiento, pues, es interesante. Sin embargo, el criterio que prevaleció en ese momento y que prevaleció durante mucho tiempo lo sostuvo Ignacio Vallarta, ¿no? Que hablaba de la no justiciabilidad de las cuestiones políticas, ¿no? Por eso, otro de los temas que vamos a tratar es la judicialización de la política y sus problemas, digamos. Hasta ahí lo diría, ¿no? Pero bueno, la idea, pues, y que fue uno de los dogmas característicos del juicio de amparo en México es que las cuestiones políticas no se pueden resolver por tribunales vía juicio de amparo, ¿sí? Entonces, bueno, lo importante, pues, es que este criterio suponía que los derechos políticos no eran garantías individuales, ¿no? Todavía los que nos formamos en el sistema anterior, en el sistema tanto antes de las reformas del juicio de amparo como las reformas en materia de derechos humanos, pues, tenía un apartado específico a las garantías. Entonces, prácticamente se puede decir, aunque había debate doctrinario al respecto, que eran un catálogo limitado, las que estaban del 1 al 29, y el 29, que ahora es más bien la suspensión, ¿no? Pero bueno, del 1 al 28 se contenían, que si el 26, 27, 28 constituían garantías o no, de qué tipo, etcétera. Pero que finalmente eran las que estaban ahí, aunque había cierta posibilidad de que de unas se derivaran otras, y pues siempre el centro de la controversia estaba, sobre todo en los alcances del 14 y el 16, ¿no? Pero bueno, el chiste es que se tendría, que se entendería, ¿no?, en esta tesis de la quinta época, de que si los derechos políticos no son garantías individuales, entonces las cuestiones políticas tampoco son justiciables, ¿no? Por lo menos no a través del amparo. Este criterio, por cierto, sigue vigente. Lo que pasa es que ya hay una vía idónea, ¿no?, para atender cuestiones políticas en ese sentido. No es la que nos ocupa, pero sí son antecedentes con relación a facultades, a sistema electoral, ¿no? En todo caso, lo digo por si, para que no quede esa parte sin decirse, pues es para la ciudadanía el juicio ciudadano, ¿no? El JDS, el procedente en cuestiones políticas, que sería como el que llena la laguna del juicio de amparo. No diríamos ahora que no es una garantía, ¿no? Los derechos políticos electorales son, están reconocidos en tratados internacionales, están reconocidos en la propia Constitución. Bueno, el Tribunal Electoral del Código Judicial de la Federación es un tribunal constitucional. Entonces, los derechos políticos son una especie de, también, ¿no? Y se protegen por las vías procesales e idones, pero se hace un análisis constitucional de su alcance siempre en el entendido que se debe de maximizar. Bueno, después, esto lo decía nada más como un antecedente, ¿no? La no justiciabilidad y esta idea de la incompetencia de origen que redefinía o replanteaba de alguna manera los alcances del 16 constitucional en cuanto al fundamento de la legitimidad y si esa legitimidad podía derivar en una incompetencia, ¿no? Después, en la discusión del texto constitucional del 17, se estableció una vía novedosa, que todavía tuvo una cierta vigencia, que era la relativa a la investigación de violaciones al voto público en el artículo 97 de la Constitución. Durante casi 70 años, esta era la única referencia jurídica para que los tribunales conocieran de la conflictividad electoral, ¿no? En el texto primigenio de esta, o sea, el texto que estuvo vigente durante algún tiempo, antes de la reforma, lo que decía, lo que se establecía en términos generales, esto lo tengo, ¿no?, apuntado, y dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no lo leo textual, pero la idea es esa, podía nombrar, ya fuera, magistrados de circuito, jueces de distritos supernumerarios, ya fuera, o sea, una facultad, pero que era discrecional de la Suprema Corte, para nombrar funcionarios que fueran magistrados de circuito, jueces de distritos supernumerarios, ya sea para auxiliar las labores de los juzgados, donde hubiere una carga de trabajo importante para conseguir la justicia pronto expedita, o nombrar, o innombrar, a alguno de sus miembros, a alguno de los ministros de la Corte, a algún juez de distrito magistrado de circuito, o designar comisionados especiales, cuando así lo juzgara conveniente, o lo pidiera el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras, o sea, era un texto bastante complejo, ¿no?, en tanto a posibilidades, en cuanto a qué, pero finalmente, en el caso de, al que me refiero, era, la Suprema Corte tenía la atribución de, si así consideraba pertinente, si lo pidiera el Ejecutivo o alguna de las cámaras de la Unión, de nombrar, ya fuera, alguno de sus integrantes, comisionados, o algún integrante del pueblo judicial, magistrados de circuito, o jueces de distrito, a, también lo podía pedir el titular del Ejecutivo Estatal, o alguna de las cámaras de la Unión, para que averigüe, por un lado, la conducta de un juez o magistrado federal, hechos que constituyan la violación de alguna garantía individual, recordarán el caso ABC, por ejemplo, ¿no?, que tuvo que ver con este artículo 97, o, y en otro supuesto, violación al voto público, ¿no?, o algún otro delito, decía, castigado por la ley federal. Pero entonces, en este artículo, dentro de las muchas cosas que suponía, era un artículo de redacción un poco compleja, este, por eso tampoco lo lee. Si uno lo lee, en realidad, o sea, sí se puede desentrañar lo que dice, ¿no?, pero es mejor separarlo como, las cosas que establece, y a quién es faculta, y la idea esta del voto público, ¿no?, que está relacionado con otras acciones, ¿no?, o sea, que constituyan violación de garantías individuales, violación al voto público, o delitos. Eran como estas múltiples posibilidades, tenía que estar a solicitud de alguna de las cámaras, del Ejecutivo Federal o Estatal, o cuando la Corte así lo decidiera. Pero bueno, entonces hubo distintas investigaciones al voto público, ¿no?, en algunos otros lugares, en León, Guanajuato, en Yucatán, ¿no?, pero, bueno, más allá de estas cuestiones, más allá de los antecedentes, ya decía, sí hubo en algunos momentos, ¿cómo se llama?, investigaciones en este sentido, pero después, 60 años después, hubo una reforma que modificó la redacción de este tercer párrafo, y ya le daba un párrafo especial que regulaba la investigación por parte de la Suprema Corte de las violaciones al voto público. Y decía este artículo que la Suprema Corte está facultada para practicar de oficio, cosa importante, la averiguación de algún hecho o hechos que constituyen la violación al voto público. Esto son los casos en que, a juicio de la Suprema Corte, otra vez, no estoy leyendo el texto como está redactado, como estaba redactado, pero decía, en casos en que a juicio de la Corte se pudiera poner en duda la legalidad de todo el proceso de elección, todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión, limitado, entonces, a los poderes de la Unión. Eso es importante porque ahorita vamos a ver para qué actos procede el juicio de revisión constitucional electoral y por qué me estoy refiriendo a violaciones al voto público, quién lo solicitaba, que no estaba limitado, digamos, a los supuestos de, de, en qué elecciones, pues, y aquí sí, aquí esta reforma al artículo 97 solo se refería, no solo al proceso de elección de los poderes de la Unión, sino a todo. Y los resultados de esa investigación, porque era una investigación, se harían llegar oportunamente a los órganos competentes. O sea, podía averiguar, pero no podía, por ejemplo, anular, ¿sí? Entonces, con esto, esta nueva redacción, esta reforma, dejaba fuera la posibilidad para que el órgano judicial conociera de conflictos electorales en las entidades negativas. Y entonces, ya no se podían conocer, pues, en los comicios locales violaciones electorales cuando se celebraron, ¿no? Luego, la reforma de 2007 derogó este párrafo del artículo 97 relativo a las violaciones del voto público y con ello se ponía fin a una institución que había sido problemática en cuanto a su entendimiento, en cuanto a sus posibilidades, ¿no? Pero bueno, retomando la idea de la procedencia del amparo para proteger los derechos políticos, que continuó durante un tiempo, ¿no? antes de que se dilucidara, pues, que esta no es la vidonia para analizar cuestiones de naturaleza política, había otra institución, digamos, de control, o sea, aquí estamos hablando control judicial de actos, ¿no? de naturaleza electoral. Pueden ser susceptibles o no de conocerse por las vías judiciales, cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones, ¿no? Y la otra institución que puede llegar a ser interesante, que es la facultad del Senado de la República para declarar la desaparición de los poderes en una interoperativa, ¿no? Entonces, aquí, esta institución que era competencia exclusiva del Senado, controvertida, ¿no? criticada, este, y que hubo, además, varias declaraciones de desaparición de poderes, ¿no? No es un mecanismo jurisdiccional por sí mismo, ¿no? Ni es una sanción política jurídica, pero, de alguna manera, es una vía para arreglar conflictos de naturaleza jurídica, ¿no? Puede tener ahí algunas cuestiones relativas al control que en esos momentos ejercía el ejecutivo sobre el legislativo, puede tener implicaciones políticas y que pueda inclusive poner en duda la legitimidad y la necesidad de tal medida, ¿no? Más que con unos efectos políticos, ¿no? Entonces, este cuestionamiento, ¿no? Los cuestionamientos que hubo con relación a esto, pues, conflictuaba un poco la idea del federalismo como baluarte, ¿no? Pero, bueno, la decisión de la incompetencia de origen, ¿no? Y con ello la no justiciabilidad de las cuestiones políticas, pues, tuvo mucho, mucho camino, ¿no? Y supuso la improcedencia del amparo de este medio de control de constitucionalidad y legalidad en la materia electoral. Todavía hasta finales del siglo XX, ¿no? Cuando las circunstancias de la vida política nacional, ¿no? Los cambios políticos que había, ¿no? A partir de 88, pero desde antes, ¿no? Hacían necesaria la idea de tener mecanismos procesales que resolvieran conflictos derivados de los procesos electorales, cuando hubo mucha conflictividad con relación justo a la legitimidad de las autoridades político-electorales, bueno, políticas que eran resultado de su legitimidad de los procesos electorales, tanto a nivel federal como a nivel local, pero el amparo siguió siendo una vía improcedente para tales asuntos, y entonces, dada la conflictividad que había en los procesos comerciales, pues había la necesidad de respuestas jurídicas, ¿no? Es cuando nace con mayor fuerza la justicia electoral, que como saben, tenía como unas ciertas características, nace primero el Tricoel en 87, ¿no? limitado como estaba, esto tiene sus efectos para la elección de 88, de 91, y luego así un sucesivo, un sucesivo de reformas que llevaron a un sistema integral de medios de impugnación en materia electoral desde 1996, que supuso una reforma en la constitución política para establecerlo, ¿no? y se basa en el reconocimiento de una jurisdicción especial para resolver los asuntos de naturaleza política. Con esto se rompía la idea, el paradigma de no justiciabilidad de los asuntos políticos que tenía que ver con esta discusión de la incompetencia de origen. Aunque se mantuvo intocado el criterio que habría de paro no es, no era el mecanismo procesal idóneo para presionar conflictos de esta naturaleza, pero se idearon, se establecieron algunas vías para que fuera posible cuestionar los asuntos políticos, ¿no? Entonces, es en 1996 cuando se reconoce constitucionalmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación las atribuciones de control de legalidad y constitucionalidad, ¿no? Que con no pocas modificaciones han permanecido a lo largo de estos años, ¿no? Como decía, aunque el sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene distintos medios de impugnación, ¿no? Que tiene algunos propios de control de legalidad, otros de control de constitucionalidad, y que tiene su complejidad, ¿no? dependiendo de la elección de que se trate, dependiendo de quién sea el titular del derecho igualmente de que se trate, pero para lo que nos ocupa el juicio de revisión constitucional electoral es uno de los medios de protección de derechos políticos electorales de control constitucional, ¿no? Pero esto nos lleva a un tema que es paralelo y no por ello menos importante, que es la idea de la judicialización de la política, ¿no? Esto lo digo porque, por un lado, o sea, teníamos esta idea de la competencia de origen de, bueno, nosotros no podemos pronunciarnos con relación a actos que constituyen, o sea, nosotros, Poder Judicial, no me refiero a mí, pues, sino a, en ese entonces, los miembros del Poder Judicial no consideraban que eran competentes para pronunciarse con relación a los actos que constituían autoridades políticas. Esta separación de derecho y política que sigue siendo como un tema, ¿no? Y sigue estando ahí en las discusiones inclusive jurisdiccionales, ¿no? Inclusive en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Luego hay alocuciones con relación a esto, con relación a que signifique sus alcances, pero cada vez es menos clara esa distinción, sobre todo cuando hay medios judiciales para controvertir, para resolver, no solo los alcances de los derechos político-electorales en sentido estricto, sino los procesos electorales como procesos de constitución de autoridades legítimas, es decir, la legitimidad de los procesos electorales, ¿no? De manera tal que eso nos conlleva también a hablar de cómo en las democracias contemporáneas ha habido un aumento progresivo en la importancia del derecho, ¿no? En nuestra vida democrática. Entonces, la expansión de la constitucionalización del derecho, el surgimiento de nuevos derechos, como estos, ¿no? Derechos políticos-electorales y vías procesales para ser los efectivos, ¿no? Y entonces, estas dimensiones distintas del fenómeno, pues, en última instancia, pues, son consustanciales al Estado democrático contemporáneo, en la idea del lenguaje de los derechos y luego las otras, podemos decir, críticas, controversias, ¿no? Del gobierno de los jueces, el activismo judicial, ¿no? Entonces, por eso me parece importante hablar de la judicialización de la política, ¿no? Porque finalmente se trata de establecer límites y fronteras, ¿no? Una idea que, ya sea que afirma o desafía la cuestión clásica que de pronto yo sí encuentro muchos abogados y politólogos que como que no se salen mucho de esto de los, el federalista, ¿no? De Madison y de Montesquieu, de la separación de poderes, ¿no? O sea, en este sentido la formulación se asume propio de la judicatura que es algo efectivamente diferente al foro político. Pero esas esferas son cada vez más difíciles de determinar, ¿no? En la esfera que nos precede, o sea, las esferas de cada uno de estos ámbitos son difusas y en los hechos muchas veces se solapan. Y entonces se ha convertido en un lugar común decir que los tribunales se enfrentan a cuestiones que antes eran incontestablemente consideradas más allá de su competencia. Como veo, es más fácil decir incompetencia, origen, y en eso no nos metemos, ¿no? Pero ahora inclusive hay quienes afirman que las Cortes son jugadores centrales en la política de América Latina, ¿no? Por toda la región los jueces ahora moldean políticas públicas, ¿sí? O sea, con esta facultad de poder declarar inaplicable un precepto que contraría la Constitución cuando antes solo podían ser determinadas por presidentes y legisladores. Entonces, la comprensión, la especificación de la relación entre lo que corresponde al juez y lo que corresponde a la o el legislador es uno de los temas centrales del constitucionalismo moderno. O sea, que toda una idea de rediseño del Estado. Y el problema siempre ha sido y va a seguir siendo, trazar una línea entre ambos, de velar los contornos de lo que comprende implique dar una respuesta entre otras cosas al problema democrático de que los jueces no son responsables políticamente, ¿no? o que no siendo responsables políticamente en el sentido de a quién le deben el encargo, ¿no? No provienen de las elecciones populares. Decidan temas de constitucionalidad que muchas veces son divisorios, ¿no? De una comunidad política dada. Pero además, esta idea de si en los hechos los tribunales pueden o no crear políticas públicas o derechos, si debiesen hacerlo o no, o sea, en el aspecto constitutivo determinante de la actividad jurisdiccional, ¿no? Es un fenómeno relativamente reciente en toda la región de Latinoamérica, ¿no? Y entonces, escuchamos esto de los jueces activistas, la política se está judicializando, ¿no? Que se presenta más en términos retóricos, la verdad, que técnicos, ¿no? O sea, se ha asumido de manera acrítica que la judicialización de la política, por un lado, es un producto obvio, ¿no? de la tendencia mundial a que los ordenamientos jurídicos adopten la supremacía constitucional, la predominancia y el discurso de derechos, pero también a la idea de que la política todo lo contamina y entonces el derecho tendría que ser impermeable a esta, ¿no? Bueno, entonces, más allá de esos debates, ¿no? en lo que podemos convenir es que en las democracias contemporáneas, como ya lo había dicho, las cortes se han convertido en un actor central que se pronuncian sobre derechos, sobre sus alcances y que no solo eso, han adoptado tanto por la vía legislativa como por la vía propiamente jurisdiccional, es decir, las cortes han creado mecanismos procesales ad hoc en ausencia de una vía idónea para ello, ¿no? Entonces, esto solo para decir la expansión en la importancia en el peso específico que tienen las cortes y cómo esto rediseña, ¿no? El sistema constitucional como se imaginaba, como se imaginó Montesquieu, la idea de la separación de poderes que tenía una propia idea de los juzgadores, ¿no? La boca de la ley y nada más, en donde había una primacía en todo caso de la legislación. Entonces, esto nos da cuenta y por eso me interesa, ¿no? de varias, varias ideas que van, dándole forma no solo al debate, digamos, doctrinal, socio-jurídico, sino también a cuestiones relativas a alcances, competencias, y no hay nada obvio ahí tampoco, ¿no? Hace poco hubo una reforma, ¿no? Para modificar o para resolver si en el caso de la Sala Superior podía pronunciarse con relación a ciertos actos del legislativo. Entonces, sigue habiendo ese tipo de controversias, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de judicialización de la política, pues primero habríamos de decir judicializar en principio es una idea equivocada de acuerdo con quienes lo estudian porque judicializar es un concepto norteamericano, ¿no? Y que significaría trasladar, o sea, que un asunto que se conduce por una vía distinta a la que tendría que pensar que fuera su cause adecuado se lleva por la vía judicial, ¿no? O sea, llevar por la vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política, ¿no? En inglés, no, y a ver, no es casualidad, la mayor parte de estas ideas con relación a la división de poderes de las cortes, de la democracia, la impermeabilidad supuesta del derecho con relación a la política proviene de la ciencia política norteamericana. Por lo tanto, tampoco es casual, como decía, que se adopten conceptos como este, ¿no? Porque en inglés la definición de judicializar no implica trasladar, ¿no? No implica una referencia a lo que una decisión judicial debe o no considerar, ¿no? Dice hacer judicial su carácter, tratar judicialmente un caso, ¿no? Hacerlo sujeto de un proceso judicial de decisión. Entonces, la idea, pues, es como engloba en nuestro idioma, tres procesos, ¿no? Estrechamente relacionados. O sea, primero, la judicialización de la política implica una juridificación de las relaciones sociales. Es decir, se expande el lenguaje, el discurso legal, junto con su jerga, ¿no? Sus reglas, sus procedimientos, no solo a la esfera política, sino a todos los aspectos de nuestra vida contemporánea. Ese es un proceso. Y el otro tiene que ver con la expansión de la competencia de los tribunales para determinar resultados de políticas públicas, el alcance de la protección de derechos constitucionales y los límites de los poderes ejecutivos y legislativos. Como decía, una nueva correlación de los tres poderes, ¿no? La correlación no quiere decir una correlación de Farras, simplemente una nueva forma de interacción entre ellos, ¿no? Y entonces, pues, la dependencia de los tribunales que tienen para decidir controversias centrales que definen y a menudo dividen, ¿no? Comunías políticas completas. Entonces, vemos cambios en el lenguaje, ¿no? Por cuestiones sociales, políticas y económicas que empiezan a ser marcadas como problemas constitucionales. O sea, la revisión de procesos electorales, pero no nos podemos quedar nada más ahí, ¿no? Conceptos como seguridad nacional, planificación macroeconómica, justicia tradicional, todo ello, matrimonio, aborto, de tonacia, se vuelve parte también de problemas sobre los que se pronuncian los poderes judiciales. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué comprende, pues, la judicialización de la política, ¿no? Para no desbordarme y no decir, bueno, pues es que, si decimos judicialización de la política, pues, entre unos restringidos cuestiones meramente político-electorales o todo aquello que se refiere a la comunidad política. Ah, pues es que, siendo así, los poderes judiciales siempre se han pronunciado. sobre la política, O sea, siempre se han resuelto cuestiones relativas a los términos de relaciones sociales deseables o deseadas y así sucesivamente, ¿no? Claro, no siempre han tenido las mismas facultades y volveríamos al tema del constitucionalismo de si pueden o no constituir derechos, si pueden o no ampliarlos o únicamente se limitan a establecer lo que la ley ya contempla, ¿no? Pero bueno, el chiste, pues, es que hablamos de la judicialización de la política para efectos de lo que me interesa desde dos perspectivas, ¿no? Primero, que un proceso mediante el cual las autoridades, los tribunales y jueces hacen o dominan la creación de políticas públicas que anteriormente estaban reservadas al Ejecutivo y al Congreso y el proceso por el cual la toma de decisiones no judiciales empieza a ser dominado por reglas y procedimientos judiciales, ¿sí? O sea, los procesos electorales empiezan a tener un componente importante judicial. Se resuelven muchos de ellos en la área judicial. No es necesariamente bueno, ¿no? Pero bueno, así, así sucede. Tampoco es que sea malo, lo que pasa es que habla de un nivel de conflictividad diferente, habla de un papel importante de las cortes y habla quizás también de un ánimo, digamos, litigioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? De llevar a la esfera judicial actos que en principio no serían judiciales. Un proceso electoral en principio no es judicial aunque tenga su fase judicial de la declaración de validez, etcétera, ¿no? Pero no judicial en el sentido que el conflicto se dirima ahí. El conflicto se dirima en las urnas, ¿no? Y entonces ahí es donde viene esta cuestión, ¿no? No obstante, ¿no? Derivado de los procesos democráticos y cómo han sido instrumentados y cómo los alcances han sido redefinidos y cómo el propio conflictividad se ha resuelto, es que se vuelve necesaria la adopción de mecanismos judiciales, ¿no? De mecanismos judiciales para resolver esta conflictividad y por lo tanto pues revestir de una legitimidad más allá, es que puede ser extraño, ¿no? Más allá de los procesos constitutivos idóneos, que son los procesos electorales, pero llevar la legitimidad un grado más allá. Bueno, razones para judicializar entonces, ¿no? O sea, si la idea de la judicialización de la política es relativamente reciente, ¿no? En América Latina hay autores que dicen tiene alrededor de 30 años, este, entonces la pregunta es pensar qué cambió, ¿no? ¿Por qué se produjo? ¿Sí? O sea, ¿qué tiene que ver el derecho, el funcionamiento del sistema jurídico? ¿Cuáles han sido las motivaciones asociadas o no? ¿No? Que, como son circunstanciales, pues también son o están influidas por factores históricos, ¿no? Hay aspectos institucionales de arquitectura constitucionalidad, ¿no? Y entonces, pues siempre es importante tener de vista porque quienes hablan de la judicialización de la política, o sea, de las condiciones que la generan, normalmente se refieren o que hay una convicción teórica normativa, ¿no? Ya me referí un poquito a esta, ¿no? El rol de los tribunales, cómo tendría que funcionar el racionamiento de los jueces y el que habla del discurso de los derechos, ¿no? Y la convicción de lo, como decía, de la reconfiguración de la importancia de los tribunales en las democracias modernas, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más para decir los cambios, pues, como el nuevo constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, ¿no? Que reconfigura, ya me refería a esto de manera muy rápida, cómo reconfigura las relaciones entre los poderes, y entonces, como esta legitimidad, los principios democráticos también se ventilan en el sede judicial, ¿sí? Obviamente, esto también pasa por entender de una manera distinta la Constitución, en donde está la idea de los principios universales en forma de derechos humanos, que están, se estiman como superiores a cualquier ley, que son susceptibles a ser aplicados directamente por los tribunales y que no necesariamente son obvios, ¿no? una discusión teórica, positivismo y el neoconstitucionalismo o el principialismo, si quieren, ¿no? Que tiene distintas derivas, solo lo menciono porque es parte de lo mismo, no es parte de, o sea, estamos viendo una vía procesal en donde se controvierten derechos sustantivos y cómo se construyen y cómo se han construido tanto la vía procesal como los derechos sustantivos, pues, desde estas maneras, ¿no? O sea, se construyen legislativamente por las reformas judiciales que le dan atribuciones al Poder Judicial, perdón, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que constituyen un sistema de medios de impugnación, pero al darle facultades de tribunal constitucional, entonces, también hay una reinterpretación del papel que juega el tribunal en una democracia. Pero además, también, en esta reconfiguración, vemos esta idea de las facultades constitucionales, de interpretar los principios democráticos, los derechos político-electorales, sus alcances, no limitados únicamente al texto, ¿no? Y entonces, ahí ya tenemos como otra serie de componentes. Y decía, esto tiene como derivas un poco curiosas, hace unos días hubo una discusión que hizo evidente, ¿no? Como estas dos posiciones de los derechos son algo que está limitado de alguna manera por códigos, ¿no? Que está ahí enunciado, o que los derechos son eso, son principios, los derechos constitucionales son principios que no necesariamente están enunciados en sus términos y que es tarea del juzgador democrático redefinirlos para establecer nuevas relaciones democráticas en una comunidad política determinada, considerando distintas situaciones. Que esa es una idea que a mí, desde luego, me agrada, me agrada bastante más, pero eso no importa, ¿no? Y entonces hubo un debate, un debate interesante con relación a una resolución de la Corte, me parece que era la Corte Constitucional de Colombia, con relación a la pesca deportiva. Todo el mundo va a saber a qué me refiero, bueno, los que hayan estudiado derecho, que más o menos les interese esto, porque hubo una discusión pues interesante con relación a esto, y decían, no, pues es que los principialistas, pues cualquier cosa puede ser un principio, ¿no? Pues claro que sí, pues es que no están necesariamente enunciados y como decía, te refieres a el alcance que puede tener en un momento determinado la protección constitucional, que no se tendría por qué limitar a lo que se dice en el texto sino establecer bases mínimas para la convivencia y desde luego esa convivencia pues tiene que ver con múltiples factores, ¿no? Entonces, bueno, eso. Entonces, esto también reconfigura la idea de la democracia, ¿no? Es más que la regla de la mayoría, ¿no? Las minorías y no solo las minorías en sentido de los que perdieron la elección, ¿no? Sino todo tipo de minorías poseen protecciones jurídicas en la forma de la constitución, ¿no? Que no están además limitados a lo que está escrito ahí, ¿sí? Y entonces ahí ya podemos suponer y hay discusiones interesantes al respecto. Nos va a pasar mañana un, o sea, solo para que veamos el alcance de la idea de la judicialización de la política y cómo se reconfiguran muchísimas cosas, ¿no? Que no nada más es como la adopción de nuevos mecanismos para conocer derechos. Ah, pues qué bueno, ¿no? Ahorita vemos la procedencia y todo, ¿eh? No creo que estoy haciendo tiempo para... Sino que me interesa porque es parte de un debate teórico mucho más amplio y creo yo mucho más interesante que solo decir, bueno, procede y estos son los requisitos y estos son los actores que están legitimados para ello y estos son los términos y ya. Tendremos que ver en dónde se inserta y por qué llega a eso. Entonces, les decía, esta idea de los derechos pues se ha ampliado inclusive para los sin voz dentro de los que se encuentran los animales. Ahí está la idea del Tribunal Constitucional colombiano. Pero les voy a pasar mañana un artículo en donde una autora norteamericana, la conocerán, Marta Nussbaum, se refiere a una figura que es más o menos similar al amparo en la vea escorpus que puede ser promovida en favor de un animal y hubo un caso de un elefante en donde se le consideraba una persona jurídica no humana. Entonces, esto solo para decir, los derechos siempre están en expansión, siempre son controversiales en ese sentido y entonces la idea de la democracia pues no se limita a pesos y contrapesos. Las vías procesales también nacen de los procesos judiciales, ¿no? Es el caso del procedimiento especial sancionador que nació primero así por una sentencia del Tribunal Electoral es el caso del juicio electoral y bueno, eso solo para decir se expande el concepto de derechos, sus alcances y así sucesivamente, ¿sí? Y eso reconfigura la idea de la democracia, ¿no? Ya no solo se limita a la parte procesal en sentido estricto, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos, ¿no?, de la judicialización de la política pues tiene varias, varias cuestiones relativas a cómo se, vuelvo a decir, se reestructura la parte democrática, ¿no? ¿Qué papel tiene ahora la o el legislador, ¿no? O sea, hay un problema político estructural frente a la cual la judicialización de la política es una reacción orgánica, ¿no? Y entonces el sistema político es descentralizado y, por lo tanto, dado que es relativamente lento introducir en la legislación los cambios, ¿no? Y entonces, mientras más débiles, menos funcionales sean los consensos, mayor es la probabilidad de expansión del poder judicial. Lo podemos frasear de una manera distinta y decir, la sociedad cambia a una velocidad tal y cada vez más la aceleración es un concepto sociológico, no me meten ahorita, pero que implica a qué velocidad se transforman las relaciones sociales por cambios externos e internos, ¿no? O sea, los procesos de globalización, la tecnología, las pandemias, van cambiando nuestras formas de socializar, van cambiando, van redefiniendo y van reposicionando, y esto lo vemos todo el tiempo, reposicionando actores políticos, es más, van construyendo nuevos actores políticos, ¿no? Personas que anteriormente no se consideraban para todos los efectos aquí político-electorales como actores relevantes, ¿no? Grupos minoritarios, las sociedades plurales democráticas reconocen que estas, estos, también tienen, también son sujetas y sujetos de derechos y que se les debe de nombrar, bueno, y entonces esa complejidad no logra abarcarse el proceso legislativo que tiene su propia dinámica, que tiene su propia lógica y es ahí donde importa cada vez más la, el poder judicial, de manera tal que esa expansión es una consecuencia de la propia complejidad social que cada vez es mayor y de la propia dinámica social y del propio conflicto democrático, ¿no? No solo se dirime en las urnas, está bien, pero también se dirime en el poder judicial en cuanto hace a la expansión de derechos, la redefinición de los mismos y sus alcances en el entendido de que hay relaciones conflictivas que se van a encauzar por esta índole, lo cual no quiere decir que se prescinda de los procesos electorales, solo que la judicialización de la política da cuenta de estos procesos de cambio, ¿no? Bueno, dicho todo eso, vamos a hablar ahora sí de el juicio constitucional electoral, perdón, del juicio de revisión constitucional electoral, en donde se reconfiguran las relaciones políticas, porque entonces ya no es la incompetencia de origen, se judicializa esto y ya veremos mañana qué alcances tiene, o sea, sus cuestiones procesales, ahorita me referiré a ellos, pero qué alcances tiene en materia de derechos político-electorales y cómo todo esto que estoy diciendo ahorita, pues tiene sentido en esa índole, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí cómo vamos, vamos, sí, todo, todo claro, todo más o menos, bueno, voy a compartir una presentación, esta parte ya un poquito más, este, técnica en términos de procedencia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en la exposición de motivos de la reforma constitucional se hizo una justificación en donde se habló sobre el conocimiento de los conflictos electorales por parte de una instancia federal que sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decía, era para conseguir la finalidad de estas reformas, era conseguir un sistema integral de justicia en materia electoral que por primera vez en el orden jurídico mexicano, los mecanismos para que las leyes electorales se sujetaran de manera invariable a lo que disponía la Constitución para proteger derechos políticos electorales de ciudadanos y ciudadanos mexicanos, se establecía la revisión constitucional de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales locales. Importante este primer término, ¿no? Porque entonces aquí encontramos un poco de la génesis tanto de la controversia como de todo a lo que me referí en estos primeros 40, 45 minutos, ¿no? Redefinir la esfera política, redefinir las competencias y redefinir la importancia que tienen los poderes judiciales. Y aquí era un juicio, como dije en la exposición de motivos, una vía procesal en donde se sujetara a la Constitución el proceso electoral que con ello se protegiese los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos mediante una vía idónea en donde se revisara los actos y resoluciones definitivas de las autoridades locales. Ya con esto nos da un poco una idea, ¿no? Es una vía constitucional que conoce el Tribunal del Poder Judicial de la Federación respecto de, ahorita me ocupo de los términos técnicos, Pero ya desde la exposición de motivos se puede entender un poco de sus componentes y de sus alcances respecto de actos y resoluciones definitivas de las autoridades electorales locales. O sea, no se limita a necesariamente los actos de la autoridad jurisdiccional, sino también puede ser de la autoridad administrativa, siempre y cuando sean definitivos. Ya veremos, siempre hay excepciones, ¿no? Los persaltos y esto, pero ahorita lo vamos dejando de esa manera enunciado, ¿no? También se hablaba de que el Tribunal conociera de actos o resoluciones de autoridades electorales locales que vulneraran los principios de la Constitución y entonces que se establecieran principios y bases para los procesos electorales locales, ¿sí? Entonces, es un sistema que, a diferencia de lo que se discutía con relación a la incompetencia de origen, pues era respetuoso del sistema federal, ¿no? Porque entonces preveía sólo es procedente cuando haya violaciones a la Constitución y cuando ya haya habido resoluciones definitivas de las autoridades locales, ¿sí? Entonces, se moderaban de alguna manera o se moderan las situaciones que por su disparidad, por su divergencia, ¿no? En el sentido de la Constitución atentan contra el Estado de Derecho. Pero, trataba de superarse, ¿no? Los debates sobre la legalidad de los procesos locales y se cerraba el camino a decisiones políticas sin fundamento jurídico, ¿no? Que de alguna manera pudieran afectar el sentido de la voluntad popular que se expresaba en las urnas. Ahora, como vemos acá en la presentación, ¿no? Es la figura del juicio de revisión constitucional electoral cuya competencia recae en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, de acuerdo con el artículo 99 de párrafo 4º, fracción 4º de la Constitución, tiene como una de sus competencias resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes, eso que resulta importante, ¿no? porque entonces estamos hablando, ¿no?, de cierto tipo de resoluciones de autoridades competentes de las entidades federativas que organizen, califiquen los comicios o resuelvan controversias surgidas dentro de los procesos electorales. Pero hay un añadido, la determinancia, que sean determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Entonces, hay estas posibilidades, ¿no? O sea, primero las limitaciones, actos o resoluciones definitivos y firmes, ¿no? Que las autoridades competentes de las entidades federativas sean quienes organizan, califican o resuelven las controversias. Pero además que sean determinantes en el desarrollo del proceso, quiere decir, una resolución definitiva y firme de la autoridad administrativa puede ser determinante para el proceso. Una resolución definitiva y firme de un tribunal local puede ser definitiva para el proceso. Se refiere a la conclusión del proceso electoral. O sea, no solo es procedente cuando concluye el proceso electoral, sino en cualquiera de las fases cuando los actos o resoluciones, eso sí, definitivas y firmes, puedan afectarlo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos el día de mañana en materia de fiscalización, en materia de candidaturas, ¿no? Etcétera. Ahora, hay otra excepción, o bueno, hay otra condición, ¿no? Que sean, ya decía, que, perdón, sean determinantes para el proceso o para el resultado final de las elecciones, ahí sí, ¿no? O, perdón, y que además solo procede cuando la reparación que se solicite sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos. La importancia de esto es que aquí se justifica justamente el persaltum, ¿no? Que ya lo conocerán, lo vamos a ver mañana, vamos a ver un ejemplo, solo para, para ejemplos, para, para la, cómo es que se puede justificar un, una, un salto en la vía, ¿no? O sea, hay un acto de la autoridad electoral, digamos, administrativa que de acuerdo con la legislación electoral local tendría, siguiendo la cadena impugnativa, que ser conocido, controvertido, resuelto primero por la instancia local, por el tribunal electoral local. Pero, con esta idea de que la reparación sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para que se instalen los órganos de decisión o la toma de posesión de los funcionarios, pues entonces, en aras de proteger el derecho constitucional, es que también se prevé la posibilidad de que no se agote la definitividad como excepción, depende de circunstancias específicas, ¿no? Pero bueno, luego nos remite esta, bueno, aquí como vemos en la presentación, cuáles son las limitantes, y luego nos remite a la ley, o sea, ya la prescripción constitucional nos remite a la ley, al artículo 186 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, ¿no? Y entonces, pues lo mismo, ¿no? Vemos que es competencia del tribunal electoral para resolver en forma definitiva e inatacable. Ahorita vemos cómo se distribuye la competencia, porque hay actos que son, conocen de este, las salas regionales y otros que conocen la sala superior, y sobre esto también hay otros criterios que vamos a ver, ¿no? Cuando se hacen consultas competenciales, ¿no? o cuando mediante acuerdos generales se reorganiza, por decirlo de alguna manera, la cuestión competencial. Pero bueno, entonces, vamos a decirlo de manera genérica, es competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver este tipo de actos, ¿no? Actos y resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes para la organización, calificación, resolución de impugnaciones en procesos electorales de las entidades federativas. Yo les había dicho que en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que es una cosa un poco ahí que luego se ha trabajado, la idea de ¿por qué tenemos tantos procedimientos? ¿no? O sea, ¿por qué tenemos tantas vías procesales si lo que se impugna son derechos políticos electorales? Tendría que haber solo una, ¿no? Y no circunscribirlo porque eso luego es complejo, ¿no? ¿Qué procede? Y entonces uno, bueno, depende, depende del tipo de la elección, y depende quién es el titular del derecho. Ahorita vamos a ver esta primera parte. Entonces, aquí es el tipo de elección, ¿sí? Cuando se trata de procesos electorales de entidades federativas, ¿sí? siempre y cuando lo que decíamos, ¿no? Todas las otras limitantes. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que vemos, ¿no? En los juicios de revisión constitucional electoral, tienen otra característica, que son uninstanciales, ¿sí? que se refieren a los actos definitivos y firmes de las autoridades competentes. Mañana vemos, cuando veamos esto de la uninstancialidad, cuándo podría haber alguna excepción a esto, ¿no? Este, pero no me adelanto, porque seguramente verán en este, en este módulo, bueno, en este diplomado, el recurso de reconsideración, pero me voy a referir al para no dejar ahí una parte sin responder, ¿no? Bueno, era 1996 cuando se establece esto, ¿no? Y cuando se establece al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como competente. Pero luego, en 2007, hubo otra reforma constitucional en donde las salas regionales obtuvieron un carácter permanente, ¿sí? Y entonces, el modelo de resolución de las impugnaciones sobre cuestiones locales se complementó también con, en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 95, relativo a las competencias que corresponden a las salas regionales en el ejercicio de su jurisdicción, ¿sí? Déjenme aquí avanzar en la, en la presentación para hablar de esa distribución de competencias, ¿sí? Y entonces, en la reforma constitucional se establecía que los juicios de revisión constitucional electoral en única instancia y en los términos previstos en la ley de la materia por actos, ya dijimos, ¿no? Actos y resoluciones definitivos y firmes de autoridades competentes para la organización, calificación, resolución de impugnaciones en los procesos electorales en donde hubiera violaciones a la Constitución que fueran determinantes para el desarrollo del proceso electoral, ¿sí? y esto se hace extensivo desde luego a los diputados locales, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los ayuntamientos, ¿no? A los titulares de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones del Distrito Federal, ahora alcaldías, ¿no? Que estas impugnaciones solo procedían cuando se hayan agotado en tiempo y forma los recursos o medios de defensa ordinarios que pudieran modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnada. y que esta violación pudiera resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral o el resultado final de las elecciones y que la reparación solicitada fuera material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y o factible antes de la fecha para la instalación de los órganos o toma de posesión de los funcionarios electos. Todos estos son elementos tanto de procedencia, ¿no? Pues que se analizan, que en todo caso el promovente tiene que acreditar, tiene que decir, bueno, se cumplió con el principio, de todas maneras lo analizamos, se cumplió con el principio de definitividad porque este acto, o bueno, este acto es procedente porque, y demostrar que es definitivo y firme y su afectación en el proceso electoral, que también puede ser una causa de improcedencia que haga valer la autoridad. No se trata de un acto definitivo y firme, ¿no? no pone o no tiene una afectación en el proceso electoral o en el resultado final de la elección o no se agotaron las instancias previas, ¿sí? Y entonces, todo esto, ya sea que lo acrediten, lo estudia de todas maneras la sala, todos los requisitos de procedencia y son también causables de improcedencia que puede hacer valer la autoridad responsable, ¿no? Pero bueno, entonces, decíamos, hay este desarrollo de las vías impugnativas electorales y entonces queda con esto el configurado el mecanismo, ¿no? La vía para que la justicia federal resuelva en última instancia sobre procesos electorales locales, que como se acuerdan, pues era la controversia central y que en el artículo 97 en su reforma después quedó proscrito, ¿no? Pero en general controversias que conocieran las autoridades locales en las entidades federativas. Y entonces, bueno, con esto, pues la idea de conocer los procesos electorales en las entidades federativas, ¿no? Y también, pues bueno, esto también tiene como una cierta, un cierto rediseño del federalismo, ¿no? O sea, qué tan parecido son la materia local electoral a la materia federal. Y entonces, bueno, son parecidos aunque nunca son lo mismo, ¿no? Y bueno, lo que vemos es un avance conceptual del concepto de lo electoral, ¿no? Que tiene una evolución también interesante, ¿no? cuáles son los alcances de esto. Ya lo había definido la Suprema Corte en algún momento en la acción de inconstitucionalidad 1 diagonal 95, en donde se refiere a que las normas de carácter general que tienen como contenido la materia electoral no pueden ser examinadas por la Suprema Corte de acuerdo con el artículo constitucional con el 105, ¿no? O sea, aquellas que establecen el régimen conforme al cual se logra el nombramiento a través del voto de los ciudadanos dentro de un proceso democrático, ¿no? de las personas que han de fungir como titulares de los órganos representativos del pueblo, la ley federal, estatal, municipal o del Distrito Federal. Luego, una controversia constitucional 114 diagonal 2006 que hace una distinción entre la materia electoral directa e indirecta. La directa en donde se asocian a las reglas, a los procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano que tienen una normativa especializada que son impugnables dentro de un contexto institucional especializado y la indirecta, ¿no? Que son los mecanismos de nombramiento, integración de los órganos de decisiones de otros poderes públicos que involucran a sujetos distintos a los que se enfrenten en los litigios técnicamente electorales. Entonces, bueno, esto nada más para entenderlo, ¿no? Para saber hasta dónde llega el concepto electoral, ¿no? La idea de los comicios genéricos, las elecciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora, volviendo al tema del juicio de revisión constitucional electoral, ¿no? Vamos a algunas de sus características y su naturaleza jurídica, etcétera, ¿no? El juicio de revisión constitucional electoral es un medio de impugnación con que cuentan, y ahora en la otra característica que ya había hecho, ¿no? Para saber la vía idónea, el tipo de elección y el titular del derecho. ¿Quiénes están legitimados para interponer el juicio de revisión constitucional electoral? Los partidos políticos. Entonces, con todas las características que ya vimos, ¿no? Procesales, el tipo de actos que son impugnables, el momento en que pueden ser impugnables, quién conoce, ahorita vemos la idea de la distribución de competencias, ahora es quién es o quiénes son los titulares de ese derecho subjetivo público, los partidos políticos, ¿sí? Solo los partidos políticos pueden promover el juicio de revisión constitucional electoral. Entonces, como vemos, ya tenemos como los elementos que configuran a la figura jurídica valga la redundancia en términos generales, ¿no? Entonces, decía, los partidos políticos tienen este derecho, este medio de impugnación para garantizar la constitucionalidad de actos y resoluciones de las autoridades estatales que se dicten en la organización, calificación y resolución de las impugnaciones en las elecciones de gobernadoras, gobernadores, jefa o jefe del Distrito Federal, Ciudad de México, diputados locales, diputados de Asamblea Legislativa, autoridades municipales y titulares de las alcaldías, digamos, ¿no? Entonces, un JRC, un juicio de revisión constitucional electoral es una vía constitucional y legalmente establecida a favor de los partidos políticos para que puedan controvertir la constitucionalidad y la legalidad ambas de los actos, resoluciones y procedimientos de naturaleza electoral, que estos sean definitivos y firmes, que hayan sido emitidos por autoridades administrativas, jurisdiccionales y legislativas. Vamos a ver mañana una sentencia en donde hay una omisión legislativa. Eso nos va a permitir ver los alcances, porque decía, ¿no? En esta idea de la judicialización de la política, no únicamente es que los jueces se puedan pronunciar con relación a derechos políticos electorales, sino sobre su alcance e inclusive con relación a actos de la legislación. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un acto legislativo, una omisión legislativa que supuso un JRC y las implicaciones que eso tiene, ¿no? Pero entonces, ese tipo de actos de las entidades federativas, ¿sí? Limitado, digamos, geográficamente. Este, y respecto de, decía, autoridades competentes para preparar, organizar, digo, es un poco repetitivo, ¿no? pero realizar y calificar los procesos electorales que estén previstos en la legislación local o para resolver controversias de intereses de trascendencia jurídica emergentes en las elecciones, siempre y cuando sean determinantes para el desarrollo del procedimiento electoral o para el resultado final de la elección y que sean, ya habíamos visto, material y jurídicamente posibles para reparar el agravio antes de que se instalen los órganos colegiados o la toma de posición de los funcionarios. electos. Ahora, con la reforma de 2007, pues, los alcances no están acotados, obviamente, ¿no? O sea, hay la idea y con esta idea de los principios, la idea de garantizar el principio de legalidad y de constitucionalidad en materia electoral local, este, entonces, bueno, es un mecanismo, ya decíamos, en términos llanos, de control constitucional, pero es un mecanismo de naturaleza federal porque es una vía especial para cuestionar la constitucionalidad de actos y resoluciones de los órganos electorales locales. Entonces, es un medio de control constitucional que tiene como finalidad el escrutinio de los actos de las autoridades electorales locales cuando sean contrarios a algún precepto constitucional. esto para sujetar su actuar de las autoridades locales a los principios fundamentales que rigen la materia electoral, además de que se circunscribe, ¿no?, en el ámbito de resolución de conflictos judiciales, inclusive extensivos a la democracia directa, ¿no?, un referendo, un plebiscito, este, y bueno, esto obviamente no ha llegado todavía a ser extensivo o tan extensivo a nivel local, pero también llega hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la garantía del ejercicio de la función electoral, ¿no?, que está a cargo de las autoridades electorales, que tienen que ceñirse a principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, entonces hay una exigencia implícita y esos son los principios también que se valoran, que se ponderan, que se cuestionan, que se evalúan a la hora de resolver un JRC que implica para las autoridades locales que su actuación se apegue a estos principios, ¿no?, que son el parámetro, pues, para determinar la constitucionalidad del acto de resolución que se hayan impugnado. Entonces, en el JRC el tribunal decide sobre la relativa validez de la sentencia del juzgador natural o del acto, ¿no?, por lo cual en instancia de revisión, otra característica, solo pueden ser materia de análisis aquellos aspectos que hayan sido objeto de controversia en la instancia previa, ¿sí? Esta idea de no se admiten los argumentos novedosos porque son inoperantes, porque no tuvieron posibilidad de conocerlos los tribunales de la instancia primigenia, ¿no? Se va a revisar el actuar de estas autoridades a la luz de lo resuelto. Entonces, es un juicio, o sea, su naturaleza jurídica es un juicio, es un proceso, no es un recurso procesal, además de que es un instancial, que veremos mañana si nos da tiempo de ver esta parte de la un instancialidad. Entonces, no obstante que procede para controvertir sentencias dictadas por los tribunales electorales locales y que estos pueden ser un instanciales o bin instanciales, no es una instancia más dentro del proceso, es un juicio nuevo, es diferente y solo puede surgir a la vía jurídica una vez que se agotan todas las instancias ordinarias, administrativas, judiciales, ¿no? O de ambas especies que prevea la legislación de la entidad federativa correspondiente. Entonces, ya que su conocimiento es exclusivo del tribunal electoral, nos encontramos ante un medio jurisdiccional. Este órgano judicial ejerce su competencia en el asunto que se le plantea para conocer y decidir, ¿no? Es un proceso constitucional porque se establece en la Constitución y vela porque no se cometan vulneraciones en perjuicio de la Constitución, pero es un instrumento procesal también como característica de plena jurisdicción. O sea, además de que las resoluciones del tribunal son definitivas e inacatables, puede sustituir a la autoridad responsable de la vulneración del derecho político-electoral infringido o reenviar el expediente, ¿no? Para que se le ordene que se produce sobre el fondo de analitis en caso de, por ejemplo, sobreseimiento, desechamiento o cualquier otra causa. Es extraordinario porque, como en el juicio de amparo, no se encuentra en las leyes que contemplan los medios de impugnación ordinarios. Esta naturaleza extraordinaria quizás no está en proceso en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, pero la procedencia del mismo solo se considera, o sea, matizando, ¿no?, la idea de lo extraordinario, no es porque no esté prevista en la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, sino porque se necesita cumplir con una serie de requisitos que de alguna manera hacen que su instauración sea difícil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se haya generalizado en medios de impugnación en los últimos tiempos, ¿no? Es un medio de impugnación de estricto derecho, por lo que decía, no hay posibilidad de que cuando la sala resuelva pueda suplir, además, ¿no?, de esto que decía que se debe de enseñar a los argumentos que se establecieron en las instancias previas, pero no hay suplencia en la deficiencia de la queja, ¿sí? En materia electoral, la suplencia en la deficiencia de la queja opera en la cita de preceptos, esto ya, y opera aquí también, ¿no?, en la cita de preceptos, este, por los fundamentos de derecho, que prácticamente es lo mismo, y para la materia indígena. Aquí recordemos que los titulares del derecho son los partidos políticos, entonces, bueno, estas, omisiones o esta idea del principio de estricto derecho tiene estas dos vertientes, ¿no? O sea, solo si se omiten señalar preceptos jurídicos presuntamente violados, si se citan de manera equivocada, entonces, podrán, si estos, se deducen claramente los hechos expuestos, podrán ser corregidos, más no así los argumentos, ¿no? Entonces, esto quiere decir es necesario que los motivos de inconformidad, que los agravios que se hagan valer, expresen con claridad la causa de pedir, ¿no? O sea, se tiene que detallar la lesión, el perjuicio que ocasiona el acto, la resolución impugnada, los motivos que originan el agravio y con esos argumentos que vaya a exponer el demandante, se demuestre la ilegalidad, la inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad responsable. Las alas que conozcan de este medio de impugnación, ¿no? Pues, igualmente, se, este, ocuparán del estudio con base en la normatividad jurídica aplicable, ¿no? Impide, por lo tanto, que cuando se decida la controversia, lo reitero por si hiciera falta, a las alas puedan enmendar, complementar los argumentos que se hayan expresado como agravios de forma deficiente, sino que se resuelve constreñido a los motivos de inconformidad expuestos por el acto, por el demandante. También implica esta idea de estricto derecho que los agravios novedosos, ya lo había mencionado, son inoperantes, ¿no? porque se refieren a situaciones de hecho o de derecho que no se hicieron valer ante la autoridad responsable. Entonces, las razones distintas a la demanda, a lo que se hizo valer en la demanda primigenia, no pueden ser introducidas a una litis que se plantea en los OTRC porque son aspectos que no combaten los fundamentos, los motivos que se establecen en el acto de la resolución impugnada, ¿no? Entonces, bueno, no se pueden introducir cosas novedosas. La competencia, que esto era algo que me interesaba mencionar, ¿no? Dijimos, de manera general, es el, este, ay, permítame, es el, las salas superior y las salas regionales dependiendo en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en donde se señala la distribución competencial de las salas para conocer los asuntos que plantea el JRC e igualmente la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral que reitera esta distribución competencial. Tiene algunos supuestos, estos son los supuestos genéricos. Mañana que vamos a ver varios asuntos, vamos a ver este reordenamiento que llega a haber a veces por asuntos en donde se determina que sea competencial de la sala superior o de la sala regional. Inclusive, hay asuntos aún en donde hay consultas competenciales, ¿no? Le llega un asunto a la sala, por decir, Nuevo León, mañana vamos a ver uno, este de omisión legislativa, y entonces la sala superior decide cuál es la sala que le compete y establece una serie de criterios, ¿sí? Y así sucesivamente. En principio, tratándose de resoluciones relativas a las elecciones de gobernador a gobernador de jefe y jefe de distrito, perdón, de gobierno de la Ciudad de México o Distrito Federal, es competencia de la sala superior. Las salas regionales, entonces, serán competentes para conocer violaciones cometidas en el ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción, ¿no? En actos y resoluciones relativos a las autoridades municipales, diputadas, diputados locales, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y sus titulares de los órganos político-administrativos, ¿no? Como saben, esto lo menciono nada más para no dejar esta idea de la competencia, ¿no? La sala, la jurisdicción de la sala superior, bueno, es la totalidad del territorio nacional, las salas regionales tienen su jurisdicción en distintos ámbitos territoriales que comprenden las circunstancias plurinominales en que se divide el país, ¿no? Están las sedes Guadalajara y Jalisco, que comprenden los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, me estoy acordando, Sinaloa y Sonora. En la segunda jurisdicción, que es de Monterrey, la sala Monterrey, comprende a Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y me falta uno, Querétaro. En la tercera jurisdicción, que es la sede en Jalapa, Veracruz, está Campeche, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La sede es Ciudad de México, que comprende a la Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Morelos. Y finalmente, la sala Toluca, que está Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Pero bueno, este es un indicador, únicamente, ¿no? Hay facultades de atracción, de reenvío, que mañana vamos a ver algunas cuestiones relativas a esta idea, ¿no? Decíamos también, si los titulares de los derechos son los partidos políticos, ¿cuáles son los alcances de esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los partidos políticos a nivel estatal? Que nuevamente, nos tendríamos que ir al criterio general de la elección que se trata, ¿no? Pero bueno, vamos ahora, voy a avanzar en la presentación, para hablar de el trámite y su legitimación de la personalidad, ¿no? De quienes son competentes, cómo los partidos políticos acreditan la personalidad. Entonces, el JRC inicia por regla general con la presentación de la demanda. ¿Ante qué autoridad se presenta la demanda? ¿Cómo sucede con este tipo de procedimientos? Pues ante la autoridad señalada como responsable, ¿no? Y se debe atender al hecho de que el trámite formal corresponde, ¿no? Al inicio de actuaciones en las distintas salas del tribunal electoral. Y entonces, bueno, este, se tiene que decir, obviamente, la denominación de la demanda de la información. Y ya. Entonces, cuando veamos un expediente, ¿no? Las siglas de identificación, ¿no? Sub para sala superior, SG Sala Guadalajara. Ah, dejé de lado la sala especial, la sala regional especializada, porque para efectos del juicio de revisión constitucional electoral, no opera, ¿no? Ellos conocen los procedimientos especiales sancionadores. Por eso no hablé de ella como una de las salas que integran el tribunal electoral del Poder Oficial de la Federación. Sí la integran, pero no son competentes para conocer de los juicios de revisión, ¿no? Y luego, bueno, te decía, la denominación de la sala, Sub, SJ, SM, SX, S, creo que ya cambiaron, SCM, creo que es para Ciudad de México, y ST. Y digo, creo, he visto sentencias, pero ahorita no creo si es SDMX o SCM, pero creo que es SCM. Y luego, pues, en medio, en la denominación de medio de impugnación, ¿no? JRC. Esto solo para cuando se vean expedientes, ¿no? Sub, JRC, guión 1, diagonal 2022, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más como datos de identificación. Decía, la demanda se presenta ante la autoridad responsable, la que dictó la resolución. Dentro, y esto sí, plazo, de los cuatro días siguientes, la ley general, sistema de medios de impugnación en materia electoral, es bien compleja. ¿Por qué hay medios, hay medios de impugnación para los que se señalan plazos específicos? Es más, hay medios de impugnación que tienen más de un plazo. Es el caso del juicio de revisión para el procedimiento especial sancionador, que señala plazos diferentes dependiendo del acto de que se trate. Pero también hay un plazo genérico que señalan los artículos 8 y 9 de la ley general del sistema de impugnación en materia electoral, en el entendido de que para aquellos medios de impugnación en donde no se señale un plazo específico, nos tendremos que ir al plazo genérico. Y entonces es de cuatro días. Cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se notifique el acto o resolución de impugnado, o que se tenga conocimiento el mismo, ¿no? Ahí la parte de la técnica de la notificación. ¿Sí? Quiere decir, yo me lo notificaron tal día, pero para todos los efectos, esa notificación yo la conocí en tal fecha, ¿no? Estos ya aspectos procesales propios del medio de defensa, ¿no? En general. Entonces, por eso se prevé la posibilidad, bueno, cuando tenga el conocimiento de o cuando se me notifique. Dentro de los cuatro días siguientes, a partir del día siguiente en que se me notifique. Se me notifica hoy jueves 19 de mayo. Entonces, mañana es día 1. Esto es importante tener en cuenta cuando es proceso electoral y cuando no es proceso electoral, y que esto también es diferenciado, porque las entidades federativas, o sea, no solo son los procesos de las entidades federativas, ¿no? Sobre todo porque aquí nos referimos a los procesos de las entidades federativas. Ahorita, hay seis entidades federativas que están en proceso electoral. No solo en los procesos electorales es procedente el juicio. ¿Y por qué lo digo? Porque los cuatro días van a importar contabilizarlos si estamos en proceso electoral o no. Pero insisto, no se circunscribe. No pensemos que solo se procede el JRC cuando hay procesos electorales. ¿Sí? Puede haber actos preparativos. El ejemplo de mañana es ilustrativo de la omisión legislativa. ¿Sí? Entonces puede haber actos que, aunque formalmente todavía no haya proceso electoral, de acuerdo con el calendario electoral que establece la propia autoridad, pueda ser susceptible de impunarse vía JRC. ¿Y entonces por qué eso importa para el cálculo de los días? Porque para los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. De manera tal que si me notifican mañana y mi entidad esté en proceso electoral, el día uno sería el sábado. Bueno, vamos a decir, me lo notifican hoy, mañana es el día uno, día viernes, sábado dos, domingo tres y lunes cuatro. De lo contrario, sería mañana uno, si me lo notifican hoy, y el lunes dos, martes tres y miércoles cuatro. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces hay que tenerlo en cuenta, para efectos en realidad de cualquier medio de defensa, ¿no? Cuando señale plazos. Este, bueno, ¿qué requisitos se deben de cumplir? Requisitos genéricos también, ¿no? Que establece la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Nombre del actor, de quien promueve. Y ahorita vemos lo relativo a la personalidad, ¿no? Señalar en domicilio para ir a recibir notificaciones, o quien en su nombre pueda oírlas o recibirlas, ¿no? Acompañar los documentos necesarios para acreditar la personalidad del homogén. Que en este caso puede ser el instrumento notarial, que la personalidad ya está reconocida ante la autoridad responsable, ¿no? Porque haya sustanciado ante ella el procedimiento. Y, bueno, los demás que al efecto establece la ley general del sistema de medios de impugnación, ¿no? Desde luego, identificar el acto de resolución impugnada y al responsable. La sentencia, ¿qué tal? El acuerdo general, ¿qué tal? Mencionar los hechos en que se basa la impugnación, ¿no? Que esto ya lo sabe, ¿no? El día, tal, el Consejo General, estatal, del Instituto, bueno, del órgano público local electoral emitió el acto, tal. Expresar los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que causa la resolución no impugnado, los preceptos que se estiman violados, y las razones por la cual, siendo el caso, se solicita la no aplicación, recordemos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como Tribunal Constitucional, y aquí hablamos de la parte de derechos sustantivos, la no aplicación de leyes sobre la materia electoral, porque son contra esa la Constitución. Vamos a ver un ejemplo también de esto, ¿no? De cómo tiene estos alcances. ¿Qué es lo que interesa? O sea, en términos de derechos sustantivos, ahorita toda la parte procesal, digo, esta es una figura procesal, tiene sus características, distribución de competencias, su origen, su génesis, sus supuestos limitativos, que mañana voy a reiterarlos un poco, ¿no? Porque en el enunciado, o en el enunciarlos, a veces no basta con una sola vez. Vamos a hacer un cuestionario, sí, chiquito, ¿no? Y me van a ustedes a ayudar. ¿Cuál procede? ¿Contra qué? ¿Cuáles son las que lo pueden conocer? ¿Quiénes lo conocen con relación a esto? ¿No? Como en términos generales, lo que hemos visto hasta ahorita, la idea de la definitividad, las excepciones a la definitividad que tenemos mañana. Bueno, pero insisto, aquí se entienden también derechos sustantivos, ¿no? De manera que aquí se redefinen. Por eso es que es importante también referirnos a otras cosas, no solo a la vía procesal con sus características. ¿No? Pero bueno, este, la idea de las pruebas, ¿no? En realidad, como se trata de un medio en donde se controvierten hechos o actos definitivos y firmes, solo en los casos extraordinarios puede haber pruebas supervenientes siempre y cuando sean determinantes para acreditar la violación. ¿Sí? Y bueno, en cuanto hacia la presentación de la demanda, que habíamos dicho, la idea de la definitividad, puede llegar a haber algunos, algunas excepciones, ¿no? Persaltum y algunas de sus características que vamos a ver el día de mañana, vamos a ver este ente en específico, ¿no? El trámite y resolución se sujeta a las reglas que establecen los artículos 90-92 de la Ley General del Sistema de Medios e Inflinación en Materia Electoral. Hay algunas limitantes formales, ¿no? Pero bueno, la idea es que en su tramitación, este, la autoridad que reciba el escrito por el que se promueve el JRC lo remite a la sala del tribunal que resulte competente, ¿no? Este, por ser la que ejerce jurisdicción en el territorio, ¿no? Donde reside la autoridad responsable. El escrito de promoción se debe acompañar de los anexos, así como del expediente completo, ¿no? Donde se haya dictado el acto o resolución que se impugna. Y esta es la razón por la cual se promueve la autoridad responsable para que esta remita el expediente completo, ¿no? Como sucede en los amparos directos, en realidad. Además, debe de rendirse un informe circunstanciado, ¿no? Que tiene que reunir, ya saben, ¿no? Mención de sí el promovente, el compareciente tiene reconocido, no su personería, si hay alguna causal de improcedencia que se actualiza, cuál y por qué, y los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener que el acto es constitucional o legal, ¿no? Y desde luego la firma. por parte de la autoridad responsable tiene que dar aviso de la presentación del recurso a la sala competente del tribunal electoral en donde se diga cuál es el actor, el acto o resolución impugnada, la fecha en que se recibieron y hacer del conocimiento durante un plazo de 72 horas, ¿no? en los estrados de él, o bueno, en cualquier otro procedimiento de notificación para que se haga público el escrito. Y esto para la figura del tercer interesado, ¿no? Que como saben, la tercera o el tercer interesado pues es aquel que tiene un derecho incompatible con la pretensión del promovente. En este caso, el que promueve un recurso de revisión, un juicio de revisión en materia electoral, lo que está buscando es que se declare insubsistente un acto o resolución de una autoridad electoral local sea administrativa o sea, este, o sea, jurisdiccional. El tercer interesado es quien desea que subsista esta resolución. Puede ser otro partido político, un partido político, por ejemplo, que fue declarado ganador en una contienda y así sucesivamente. Entonces, ahí la triada procesal es de esta forma, ¿no? Y entonces, bueno, durante las siguientes 72 horas se hace público el acto para que comparezcan los terceros interesados, ¿no? Recibir esta documentación el presidente de la sala competente turna, una vez que se recibe por el tribunal, turna de inmediato el expediente al magistrado electoral que corresponda por turno y una vez que ha sido turnado, tiene la obligación el magistrado competente de revisar que el escrito de la demanda del juicio de revisión constitucional electoral reúna los requisitos que exige la ley, ¿no? Y posteriormente propone a la sala competente el proyecto de sentencia por el que se desecha el plano en medio de impugnación cuando hay algunos actualizan algunos de los supuestos previstos o se acredite cualquiera de las causales de improcedencia igualmente cuando se incumplan con los requisitos de personería o no se identifique el acto de resolución impugnados y al responsable de haberlos dictado y que no se puedan deducir estos elementos en las constancias que obren del expediente, ¿sí? Este, entonces, bueno, en el proyecto de sentencia en todo caso si la hay se propone igualmente ¿no? a la sala competente el proyecto de resolución que como saben pues se formula este por mayoría de votos ¿no? Entonces, si el JRC reúne todos los requisitos que establece la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral en un plazo no mayor a seis días el magistrado que oportuno corresponda dicta un acto de admisión y ya sustanciado el expediente puesto en estado de resolución se declara cerrada la instrucción y pasa el asunto a sentencia ¿no? Se formula un proyecto de sentencia de sobreseguimiento o de fondo según sea el caso y se somete a la consideración del pleno ¿no? Entonces, bueno, obviamente también en la sustanciación del juicio de revisión constitucional se puede requerir a las autoridades federales estatales municipales a los partidos políticos ¿no? Cualquier elemento cualquier documentación que obre en su poder y que pueda servir para la sustanciación o la transformación de medios de impugnación en algunos casos extraordinarios se puede ordenar que se realice alguna diligencia o que alguna prueba se perfeccione o que se desahogue ¿no? O sea, diligencias para mejor proveer siempre y cuando esto no haga no haga jurídico materialmente imposible que se repare la vía o la violación reclamada ¿no? O que sea un obstáculo para resolver dentro de los prazos establecidos En cuanto a los efectos a los alcances de la sentencia ¿no? Aquí vemos cuáles son el sentido que puede tener la sentencia Entonces la cuestión central de este medio de impugnación se circunscribe al ámbito de las entidades federativas ¿no? Y entonces esta vía solo procede contra actos de autoridades locales es un medio eficaz idóneo de control de revisión de modificación de actos definitivos firmes y determinantes vamos a ver también el criterio de determinancia en dichos niveles competenciales claro es una cuestión argumentativa la determinancia ¿no? pero es una cuestión valorativa también Entonces bueno las sentencias que resuelven de fondo los JRC pueden tener como efecto confirmar el acto o resolución impugnada revocarlo modificar el acto o resolución impugnada y como consecuencia proveer lo necesario para reparar la violación constitucional ¿no? que se haya cometido estos efectos se deben de conjugar ¿no? y entonces bueno se puede decretar la inaplicación de algún precepto ¿no? cuando se revoca una resolución dictada por una autoridad responsable entonces se puede tomar por ejemplo como parámetro que un acto determinado está fundado en un artículo que resulte constitucional ¿no? esta idea del control de constitucionalidad concreto ¿no? o sea el tribunal electoral del poder judicial de la federación si bien es cierto que se puede pronunciar con relación a la constitucionalidad de normas estas solo si fundan un acto si son el fundamento de un acto de naturaleza electoral que causa algún perjuicio entonces en ese caso por ejemplo se puede declarar la inconstitucionalidad o la inaplicación de un acto específico ¿no? entonces bueno y por otro lado pues ya decíamos ¿no? la idea de la este puede también ¿cómo se llama? como vemos aquí en la presentación puede simple y sencillamente ya confirmar el acto resolución impugnada ¿no? y por lo tanto subsistirá en sus términos este bajo la incompetencia de origen como habíamos dicho los asuntos ¿no? que fueron motivando el criterio relativo a este ¿no? que se impugnaba la emisión de sentencias definitivas de los tribunales locales ¿no? pues vimos cómo fueron cambiando cómo fueron este modificándose cómo esto fue modificando la idea de la judicialización de la política la configuración de la democracia este y bueno podemos decir también que el juicio de revisión constitucional electoral como institución judicial merece atención ¿no? que es un mecanismo para cuidar prácticas democráticas en el ámbito local este que sea un tribunal local el que los actos que se revisen o que sean actos de los tribunales locales los que se revisen pues tiene otra vez la idea de respeto al federalismo ¿no? la idea de la defensa que hubo previo a esto de la soberanía estatal que era el argumento para cuestionar la instauración de un sistema de medios de impugnación en materia electoral este pues da oportunidad a escuchar nuevas voces nuevas interpretaciones como lo vimos aquí ¿no? que dan sentido a conceptos como federalismo electoral régimen interior de los estados forma republicana de gobierno democracia misma ¿no? y entonces bueno la justicia electoral que ha sido una interesante salida para el criterio de la no judiciabilidad de las cuestiones políticas vía amparo que ha reformado esta parte y en un escenario donde los principios electorales ¿no? son la nueva vía democrática como habíamos dicho pues hay que estar atentos para que todos los otros medios de control la cargo de tribunales constitucionales especializados continúen siendo mecanismos idóneos para dotarlos de contenido ¿no? un reto compartido para repensar los derechos en general ¿no? bueno entonces lo que vimos el día de hoy aparte de las cuestiones procesales como más importantes es la idea de de dónde surge ¿no? cuáles son los debates centrales con relación a la figura cuáles son sus alcances cuáles han sido como las distintas debates doctrinales al respecto y el día de mañana como decía vamos a ver distintos criterios que van ampliando esta idea tanto la cuestión procesal propiamente hablando ¿no? relativo a la competencia relativo a qué asuntos se pueden conocer cómo de qué manera se determinan como ciertos criterios orientadores para decir bueno qué actos pueden ser determinantes para el resultado de un proceso electoral ¿por qué? vías específicas como el persaltum y cuestiones relativas a la distribución de competencias ¿no? que si bien lo señale de manera general pues hay materias que por su propia naturaleza no siempre son obvias ¿no? no sé si hasta aquí hay alguna pregunta algún comentario todo todo más o menos bien más o menos claro bueno entonces de mi parte es todo por hoy nos vemos el día de mañana si tuvieran algún comentario alguna cuestión este por favor háganmela háganmela saber les voy a dejar mi correo electrónico este y de todas maneras el día de mañana trataré de abordar lo que falte ¿no? recapitularemos un poquito lo que vimos día de hoy pero si hubiera algo por favor háganmelo saber este correo nos vemos el día de mañana muchas gracias gusto en saludarlas y saludarlos y que tengan un feliz jueves gracias igualmente Alonso que estés bien Daniel un gusto saludarte igualmente adiós gracias gracias hasta mañana gracias 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 Gracias.